¡Gracias por ver! Porque aquí está la ocupación más completa Nuevo, nuevo amanecer Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Sin mirar tus ojos ni decirle adiós Sin mirar tus ojos ni decirle adiós ¿Qué tienen tus ojos? ¡Ay, qué quieren llorar! ¿Qué tienen tus ojos? ¡Ay, qué quieren llorar! Aunque llores sangre, ya no soy de ti Aunque llores sangre, ya no soy de ti Mañana me voy, para nunca más volver Llorarás si me has querido, supieras si me has amado Pero ya nunca más lo veré Así me ruedas, así yo de sangre A base de tantas sueños arrepentimientos ¡Ay, chuenita, chuenita, chuenita! ¡Y nos vamos a Bolivia! Mañana, 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 mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Sin mirar tus ojos ni decirte adiós Sin mirar tus ojos ni decirte adiós Que tienen tus ojos, que quieren llorar Que tienen tus ojos, que quieren llorar Aunque llores antes, ya no soy de ti Aunque llores antes, ya no soy de ti Sigan bailando, sigan gozando Que buena jarada, que buena jarada Me voy a ir y me voy a ir, lejos de tu lado Me voy a ir, me alejaré, me marcharé A tierras lejanas, yo me iré Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado Me voy a ir, me alejaré, me marcharé A tierras lejanas, yo me iré El saludo y agradecimiento al señor Adolfo Maza Y esposa Verónica Janjapa Que bailen, que bailen Con cariño para la engreída La más guajísima y carismática Que se mueva, que se mueva, que se mueva Móndecita, muéndecita, muéndecita ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Vamos, gilme, gárdales! ¡Así! ¡Con prosa y elegancia! ¡Échale! ¡Nuevo amanecer! ¡Nuevo amanecer! ¡Nuevo amanecer! ¡Para ti, para mí, para ti, para mí! ¡Y para todo el Perú! Bolivia Chile Brasil ¡Siempre! ¡Con nuestras canciones que nacen desde lo más profundo de nuestros corazones! ¡Nuevo amanecer! 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 Gracias por ver el video